qué tal mi gente que está conectado con nosotros en la playa tv la bailarina andrea valdiri se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de violar plena cuarentena tras dirigirse a la casa de su madre y protagonizar tremendo bollornoso y escándalo con su propia hermana sujano espino después de una larga discusión la barranquillera andrea valdiri salió con múltiples lesiones que le fueron propinas con arma blanca al parecer esta discusión familiar se dio por causa de que su hermana se llevara a vivir al artista de género urbano miser artoni a la casa que andrea valdiri le habría comprado a su mamá todo esto quedó evidenciado en cámaras de seguridad que estaban cerca de los hechos ocurridos después de ese escándalo nuestra bailarina barranquillera publicó en su cuenta de instagram un mensaje donde se evidencia su recuperación diciéndole a sus seguidores los amo hay valdiri para rato pronto volveré a compartirles mis alegrías dios los bendiga y si te gustó todo este mochornoso escándalo no se te olvide dale like comparte y suscríbete activa la campanita no se te olvide dale like comparte y suscríbete activa la campanita no se te olvide dale like comparte y suscríbete activa la campanita